no lo venden acá en Chile y si participan por el hecho de participar en el torneo ya están concursando por el Gym Rainer, así que buenísimo si son de Chile, da lo mismo de que región concursen en el torneo Hearthstone porque si les va bien lo invitamos a Santiago a la final presencial que es en un bar gamer, Horus, pero en este momento me estoy dando cuenta que la partida está a punto de comenzar así que quiero mostrar una vez más lo que es el mapa ahí está Bunny Research Station y como bien sabes tú, Horus, este es un mapa frontal así que entre un CERC, contra CERC se podría dar algo un poco extraño en alguna de las series, ¿cierto? Sí, en este mapa hemos visto muchas cucarachas, hidraliscos hemos visto cucaracha Infestor hemos visto cosas raras, sobre todo bueno, en Latinoamérica, digamos ya en nivel Corea y en World Chat Deep Series, la final vimos otras cosas pero en nivel Latinoamérica hemos visto cosas como cucarachas más que nada aquí hemos visto Serling Bainling también vimos el día de antier y bueno, como bien comentas Jacob ya estamos a punto de traer al mapa señores, gracias por estar con nosotros una vez más esto es Copa América 2015 exactamente Horus, mientras terminan de cargar los players, ya están listos pasamos a lo que es la pantalla del game y en la parte superior del mapa de color morado tenemos a Raybotar ok, y en la parte inferior central de este mapa tenemos a Vanessa Tello Tilsa Lozano o mejor conocido como el peruano Villord jugadores que por lo menos a Villord lo hemos visto ya muchas veces en la escena de Starcraft 2 es muy buena onda él es una persona muy simpática me río bastante cuando hemos viajado y todo hartos recuerdos por lo que se ha logrado en la escena de Starcraft 2 a nivel latinoamericano así que gracias Blizzard gracias a los productores y todas las marcas que apoyan este tipo de eventos y obviamente gracias a la gente que nos está acompañando ya que sin ustedes esto no sería lo mismo ¿cierto Horus? claro muchas gracias como siempre por estarnos viendo de hecho antes de que empecemos con el juego ya en sí me llegó un mensaje de Kevo que si lo recuerdan estuvo con nosotros la Copa América pasada que nos desea suerte y que ojalá todo esté saliendo muy bien saludos a Kevo ahí te extrañamos te mandamos un abrazo oh Kevo sí tremendos ellos los dos hermanos ¿cierto? claro Kevo y Johan saludos a ellos entonces después de que me tomaba un sorbito de bebida vemos como comienza este juego no sé por qué siento el sonido un poco extraño no al parecer está todo bien es mi es mi mente nomás horus que no sé porque tal vez me faltan las explosiones de los Zergs en la cabeza y de los Veilings y todo que ya vienen ¿cierto? ya vienen ahorita las vas a escuchar y las vas a ver si es que van a ser de Inveiling que ahorita te pregunto algo que estaba estaba viendo una noticia en la mañana pero la dejamos para después del juego mientras tanto vemos a V-Lord fue por pool después porque la de Raybotar ya está lista básicamente y la de V-Lord todavía apenas se va a llegar a la mitad tenemos ahí las hatcheries en construcción como bien decías tú tenemos lo que es un gas primero para el jugador V-Lord así que podría tener esa speed un poco más temprana que su oponente vamos a ver son opciones en realidad que no llevan a mucho puede ser que quiera la speed para tener mayor control tal vez no pero no no nos quiere decir algo muy extremo para ser honesto a menos que después continúe sacando gas ¿cierto Orus? sí que por ahí estaban comentando que dicen que tengo el volumen un poquito bajo a ver si puedes checarlo está al máximo aquí Orus así que si le puedes subir tú ahorita lo checamos entonces a ver si no te rompo los oídos de repente con mis gritos nada está bien estamos acostumbrados creo que ya le he roto los oídos a mucha gente como para yo decir algo bueno estamos viendo el gas que saca V-Lord y la investigación de la velocidad el Raybotard de hecho ¿dónde está su? ok aquí está su pool me parece que todavía no inicia tenemos entonces ahí van los primeros Erlings a scautear los otros los mira están ahí juntitos están abrazándose ¿cierto? está muy bien pero un poco más temprano en lo que es la speed para para D-Lord no hay speed para lo que es Raybotard porque va por lo que es el Bailing Nest esto lo más probable es que se dé cuenta V-Lord porque viene con estos dos Erlings y va a tener todo el scout necesario para este inicio de esta partida entre Serk contra Serk el tema es Horus al darse cuenta de esto ¿hará algo? ¿se quedará así nomás? ¿le dará un poco de miedo estos Bailing's que vienen? híjole no creo que sea mucho problema porque si te fijas en un Serk contra Serk siempre aunque llegue el jugador a presionar con Serk siempre existe la reina existen los obreros existe la posibilidad de poner tal vez ahí una espina un rastrador punzante y defender además de que el timing de los Serk del Serk que está defendiendo casi siempre es bueno y salen cuando el otro pues apenas va a comenzar a atacar pero estamos viendo entonces ahí una un scout del Serk que ya se sale de la base y pues hasta ahorita todo tranquilo la velocidad obviamente de Raybotard estuvo mucho más lenta que la de Villord pero Villord ya está morfeando Bailings Jacob exactamente ya está morfeando Bailings pero estos Bailings que al mismo tiempo terminan siendo preventivos como para ok uno dice ok si el Serk está sacando Bailings y yo saco Bailings también es una manera de defender de los Bailings así que por ahora todo tranquilo no es que se vaya a sacar larvas solamente para lo que son Serlings o sacar solamente drones como que el juego va muy parejo hasta ahora estamos viendo que el Metabolic Boost ya está terminando para Raybotard y el juego muy tranquilo hasta ahora ninguno de los dos jugadores arriesgándose más de lo necesario y mira ya la Lair en camino para ambos ya casi terminando así que tenemos un juego que va rápidamente a lo que es el Mid Game si están de hecho los dos jugadores presionándose pero pero no están hasta ahorita digo sacando nada ninguno del otro nada más el Scout viene el doble gas para Raybotard cuádruple gas de hecho está evolucionando a Lair podríamos ver mutalísticos aquí viene el primer cambio estamos viendo seis Serlings en camino más un total de diez Serlings que ya tiene Raybotard entonces lo que yo creo que podemos estar presenciando en este momento es que el jugador Raybotard dice ok Billord está jugando exactamente igual que yo pero hay un momento que viene el cambio o yo saco la Spire o saco Roaches o saco muchos Links trato de ir a presionar rápido y tal vez eliminar una base negar otra base y eso es lo que estamos viendo ahora unos cuantos Serlings que van a tratar de negar la tercera base de Billord transformando unos cuantos Billings y al parecer Raybotard quiere jugar un poco más agresivo que su oponente y se viene una buena explosión por parte de Billord Billord logra eliminar una cantidad importante de Serlings y al parecer echar para atrás a su oponente para que no continúe con esta presión Horus y al parecer Horus Horus ¿dónde estás? esperemos que vuelva Horus no tengo idea si habrá tenido algún problema de desconexión muy grande o no pero no pasa nada el stream continúa con Horus o sin Horus vemos ahí los mensajes de Billord esperemos que se le haya caído el internet nomás a Horus y vuelvan en cualquier momento porque la partida justo se empezaba a poner interesante para hablar un poquito de lo que estaba pasando tenemos ambos jugadores con dos bases sacando una tercera la tercera de Billord está ya por terminar ambos jugadores transicionando a lo que es Spire pero en un momento veía a Rayvotar intentando jugar un poco más agresivo que Billord se da cuenta que no va a pasar eso y obviamente va a quedarse tranquilo ahora hasta tener lo que es su Spire el tema es que su Spire está un poco más tarde que la de su oponente entonces lo más probable es que Billord por ahora podría tener un poquito más de ventaja tecnológica si es que mantiene el juego tal cual como está en este momento en total de Serlings tenemos 23 contra 31 vemos que ya tenemos una pequeña guerrilla de Serlings en lo que es la tercera base del jugador de color morado la cantidad de Serlings es mayor en realidad es muy pareja pero obviamente aquí están los refuerzos de Billord perdón de Rayvotar mucho más cerca una conexión de Billings que sirve bastante pero ahí llega el resto de los Billings de Billord para poder mantener esto de manera más estable esta presión los Billings entran rápidamente a la base principal podría hacer bastante daño a lo que son los drones vamos a ver cuánto daño económico logra hacer son 5 trabajadores eliminados logra negar la tercera y obviamente la ventaja para el juego en este momento es de Billord 100% aparte de eso tenemos 11 mutas en producción y en total ya hay 8 mutaliscos para lo que es Billord entonces si hay 8 mutaliscos ya están saliendo 3 más aparte tiene la ventaja lo que son Serlings obviamente el jugador peruano está con ventaja tiene su tercera lista va a empezar a trabajar con los drones y ya estaría todo mejor son 39 trabajadores contra 47 del jugador peruano que obviamente al lograr eliminar 5 su oponente queda en ventaja nuevamente Billord avanzando a lo que es la natural a la tercera de su oponente tratando de eliminar los Serlings y vemos la 9 mutaliscos que se empieza a enfrentar en este momento son 11 mutaliscos contra 10 y al parecer Billord siente que se extiende un poco más de lo necesario pero va a lograr negar esta tercera muy muy cerca de lograr negar esta tercera que si lo hubiera hecho hubiera dejado a Ray votar aún más atrás en la carrera económica estamos preguntándole a don Enrique Palomino Horus si ya está de vuelta o no me dice que si lo vamos a llamar rápidamente pero no está en la partida ese es el problema pero vamos a ver cuánto dura no creo que sea tan larga ya que por lo que nos estamos dando cuenta Billord tiene un dominio súper grande de esta partida Horus y lleva un total de 21 trabajadores eliminados para que tú sepas aparte de haber negado la tercera de Ray votar así que lo más probable es que el jugador de Brasil no logre aguantar la presión de Billord ya que esa tercera lo más probable es que sea denegada nuevamente ok bueno espero no haya sido mucha molestia como todavía me están dando más problemillas últimamente ya la siguiente semana se resuelve pero pues digo no puedo ver el juego pero ya me estás comentando creo que Horus está en radio radio stream ¿cierto? radio star que es como ver un partido de fútbol pero por radio yo creo que igual si solo nos escucha la gente igual puede entender qué está pasando así que para continuar con el game la tercera base de Ray votar logra terminar pero no está siendo usada para nada ya que no tiene drones tiene solamente dos trabajadores el jugador de Brasil y tiene unos cuantos mutaliscos que son un total de 12 contra los 16 mutaliscos de Billord entonces obviamente la ventaja es para el jugador peruano lo vemos en los supply también 30 contra 50 hay tres bases para el jugador peruano pero no están trabajando no hay income en este momento Horus para ninguno de los jugadores porque hay una especie de base trade con mutaliscos el tema es que Ray votar tiene solamente los mutaliscos y los mutaliscos de Billord son más y ahora tenemos la nube de mutaliscos enfrentándose entre ellas los mutaliscos del jugador de color morado empiezan a disminuir bastante y ya nos damos cuenta que si los trabajadores son tres solamente tres para Billord y uno para Ray votar aún hay ventaja para lo que es el jugador de Perú nuevamente la nube de mutaliscos haciéndose daño la cantidad baja y Ray votar lanza el GG el game es para Billord venga Perú y entonces el único jugador peruano en la lista llevándose su primer juego señores así que ahí está su representante ya con su primer game de la noche Jacob exactamente Horus un juego que para ser honesto lo encontré muy parejo pero como parejo hasta cierto momento se entiende como que están haciendo lo mismo pero siempre lo que sentí yo siempre Billord estaba un paso más adelante siempre Billord estaba un paso más allá en lo que era agresividad en lo que era negar bases en lo que era sacar los mutaliscos tal vez experiencia simplemente ambos jugadores saben lo que están haciendo pero uno ahí se nota cuando un jugador ha participado en más torneos que otro si Billord de hecho tiene mucha experiencia tuvimos la oportunidad ya lo mencionamos varias veces de convivir con él de hecho la otra vez en el el otro día en el stream número 2 que estábamos su apellido estábamos contando este intimidades de la copa américa que era intimidades que miedo eso cierto todo lo que pasa detrás que nosotros no vemos bueno que la gente en realidad no ve o que no se entera ahí lo estábamos contando y estamos sacando historias terroríficas de todos nosotros deben haber unas cuantas por ahí si es que no muchas estábamos contando